Esta mujer, esta persona, a mí me amenazó conseguirme hasta la puerta de mi departamento y echarme la puerta abajo. Para los que no me conocen, hola, soy yo, soy de Ñuñoa, y esta es la cuenta donde fundamos a Sergio Francisco Arellana Márquez, el pedófilo de mierda, que se violaba mi hermana, me violaba a mí, nos llevaba orgía, y ha sido un montón de huevas horribles. La primera persona que me dijo, a mí, en mi cara, que yo escuchaba voces y que veía huevas que no existían, era mi propia madre. Mi psicóloga, la María Liana Montt, que me tendió en el calvo máquina, le dijo, en su cara, la Jimena no escucha voces, a la Jimena la violaron. Y mi madre, ¿sabes lo que le dijo? Eso es lo que usted cree, porque ella le ha hecho creer eso, porque es así de manipuladora. Hoy día vamos a tratar de sonar la feminista con la madre. Mi madre, Nancy Marisa Rodríguez del Valle, que es sobreviviente de tortura en la política, que se casó con un weón del lumpen, que según ella, nunca anduvo metida con los comunistas. La mujer que a mí me crió era una pinochetista de mierda, que decía que hablaba de los millón de muertos del libro negro del comunismo, ¿cachai? Era de ese tipo de señora. ¿Quién fue ella en su adolescencia? ¡Uf! ¡Ni idea! La ñuñoa, que es muy cerca donde vives tú, y preguntas por Checoslovaquia, todo el mundo sabe quiénes somos, querida. Todo el mundo sabe lo que pasaba en mi casa y las consecuencias que tuvo. Lo suficiente, porque mi padre sigue libre. Me arrepiento cada día de día de haberlo dejado con vida por el miedo de que me metieran presa, por el miedo de que no poder explicar que en realidad eres una defensa propia, por el miedo de weonas como tú, que al peo me conocen, ¿cachai? Y se enamoran de mí, no soportan y me acosan hasta el fin de los días. No eres la primera persona acosadora que tengo. Volvamos al punto. Esta niña está convencida de que yo escucho voces, qué sé yo, y que alguien se tiene que hacer cargo de mí. Soy una mujer funcional que trabaja, que trabaja horas extra, y que mis vacaciones, cuando no tomo horas extra, es venir al cerro. Mira qué bonito. El día 18 de marzo yo escuché a un hombre gritar, ¡Nadie te va a creer! Y a una cabra chica que se ponía a llorar. Empecé a prestar atención a los gritos y a las voces. Empecé a darme cuenta que todos los días a la misma hora, que eran como las 5 y media, 6 y media de la tarde, empezaba el show. Empezaba, que la violaba, que la niña volaba. O sea, perdón, que agáchate, que abre la boca, que sonríe, los llantos, que cállate, que te van a escuchar, y que nadie te va a creer. En coherencia a los violadores, porque nadie nos va a creer, ¿cachai? Vamos a tener siempre hueonas como esta que nos dicen que es mentira. Pero por otro lado, tenemos que bajar la voz para que nadie nos escuche. Después, escuché otra cosa que me hizo completar el cuadro, porque tú comprenderás que en un edificio se escuchan muchas voces de muchas cosas de todo lo que pasa ahí. Una extranjera, no sé si era colombiano, venezolano, tropical, no sé, no sé, de verdad que no sé, porque la escuché muy pocas veces decirle a la niña, a la niña llorando, que eso es para que te aprendas, para que aprendas a respetar a tu padre. La mujer. Y esta gente vive en Salta Elvira 43, en el piso 10, como para el lado de la calle. ¿Cómo lo sé? Porque un día vi a la niña, vi a la niña y vi a la extranjera culia que la tenía al frente. Y la extranjera le dijo a la niña, pobrecita, ¿qué? ¿Pobrecita, qué? Hasta yo me conviví de preguntarle de dónde era, pues, hueona. ¿Y qué le voy a preguntar yo? ¿Por qué me tiene que dar explicación a mí? Si yo soy una vecina copuchenta nomás, pues. Igual que otras que andan paseándose por ahí por el perrito y asustando a la gente, hueona. No entiendo esa necesidad que tienes tú de acosar a una persona, de perseguirla, de intimidarla. Para la gente que no sepa, esta es una vecina que había en el condominio, que mucho después de que yo hiciera la denuncia, pasó al lado mío, no me dejó salir de un ascensor, me empujó. Después, yo que esperé afuera del ascensor, ella le, no sé, empezó a esquirarse conmigo. ¿Cómo se te ocurre salir así del ascensor? Me pegaste, me diste un combo. No, perdón, yo solamente quiero salir del ascensor porque yo no quería subir con un perro, ¿gachai? Porque estaba en plena crisis sensorial. Yo lo único que quería era llegar a mi casa a darme una ducha. En vez de eso, tuve que quedarme como dos horas deambulando por el edificio sin poder entrar a mi departamento porque esta señora, aparte de gritarme y de perseguirme, yo fui a la conserjería, expliqué, por favor, ayudarme con esa señora, no vayan a la administración, fui a la administración. En la administración había una cola de gente y todo este rato, esta señora, con su perrito, me persiguieron y me gritaron y me amenazaron y me siguieron tratando de gritar que yo les había dado un combo, como tratando de convencerme, ¿gachai? Como que fuera un interrogatorio en la hueá. Ahí agradezco los años de terapia que tuve en el Calvo Maquena, hueona, porque yo respiré tranquila, incólume, ¿cachai? Como aplicando todas las técnicas de hipiculía que me había enseñado mi psicóloga infantil. Precalmarme con ejercicios de respiración, logré bajar mi ritmo cardíaco, logré dejar de ver la nube de puntitos negros porque estaba así de mareada. Cuando la fila de la administración empezó a avanzar en la administración del edificio, y yo por fin pude sentarme con el administrador a conversar y ya cachaba más o menos quién era yo. Le expliqué, y esta señora desapareció, desapareció, no dio la cara con el administrador. Le expliqué qué pasaba con esta señora que venía persiguiendo, me viene gritando cosas y le pedí ayuda porque yo ahora no sé cómo subir a mi edificio. Estoy nerviosa, estoy cansada porque venía de dos turnos, hueona de pega. Estaba así, ¿cachai? Así, respirando, con una persona gritándome al lado, tratando de hacerme la... Para hablar con un administrador de edificio, para que te sacaran. Para que por lo menos te pasen una multa, para que me apoyen a colocar la denuncia. Llamé a carabineros, estuve horas esperando carabineros. Llamé a carabineros. Gracias por ver el video.